Cuba Información El pasado 18 de diciembre, tras conocerse que Estados Unidos y Cuba reanudarán sus relaciones diplomáticas, los canales televisivos españoles 4 y Tele 5, pertenecientes al mismo grupo mediático, emitieron en sus informativos una pieza común. En ellas se incluían breves intervenciones de dos cubanos y dos cubanas residentes en territorio español. En la noticia no se aprecian sus diferencias políticas, ya que las cuatro personas son presentadas como exiliadas, término que, según el diccionario, corresponde a quienes son expulsados de su país generalmente por motivos políticos. La manipulación informativa es total, porque dos de ellas, algo que no se aprecia en la noticia, son partidarias de la Revolución Cubana. Milagros ASEA es rotulada como Exiliada Cubana en Bilbao, a pesar de que aparece en el local de la Asociación de Solidaridad Euskadi-Cuba, decorado con retratos de Fidel Castro y de los llamados cinco héroes cubanos. Mireia Gallego, por su parte, es presentada como Exiliada Cubana en Málaga, cuando en realidad es la presidenta, en dicha ciudad andaluza, de la Asociación Tocororo, una organización con excelentes relaciones con el consulado cubano y que también respalda el proceso revolucionario. Cuando ambas personas fueron entrevistadas, expusieron en sus intervenciones, de manera nítida, sus posiciones políticas, destacando, por encima de todo, su alegría por el regreso a Cuba de los tres cubanos que Estados Unidos mantenía injustamente presos, pertenecientes al grupo conocido como los cinco héroes. Nada de esto apareció luego en la noticia. Por el contrario, sí se incluyeron en la pieza los ataques al gobierno de la isla por parte de Rigoberto Carceller, conocido ultraderechista cubano, residente en Madrid y presidente de la plataforma Cuba Democracia Ya, que se opone a cualquier acuerdo con La Habana. Milagros ASEA, miembro también del medio alternativo Cuba Información, sufrió exactamente la misma manipulación en el año 2009, en aquel momento por parte del Canal La Sexta, que también la etiquetó como exiliada. Ante situaciones que se repiten, surge la pregunta, ¿es la ignorancia de los periodistas la que les hace repetir de manera ingenua este cliché politizado sobre la inmigración cubana? ¿O es la dirección de su medio el que les impone el catálogo de mentiras sobre Cuba? Sea cual sea la respuesta, el ejemplo nos muestra hasta qué punto al bloqueo económico contra Cuba aún vigente se superpone otro bloqueo aún más persistente, el de los estereotipos, medias verdades y descaradas falsedades de los grandes medios internacionales. Gracias.